La ONG Reporteros sin Fronteras publica hoy su análisis global sobre la libertad de prensa en 2024 y los resultados no pueden ser más desalentadores. A escala mundial, la libertad de prensa está amenazada por los mismos que deberían ser sus garantes, las autoridades políticas. Son los estados y sus marcos jurídicos los que peor parados salen en este informe respecto al año pasado. Hoy vamos a hablar precisamente sobre este informe aquí en este espacio de France 24. Le quiero dar el paso a nuestro primer invitado del día para preguntarle precisamente sobre el informe que no deja lugar a dudas. El papel de los estados baja en 7,6 puntos en este informe. ¿Está una tendencia global o hay situaciones muy concretas que empujan hacia abajo en este indicador? Hola, buenos días. Un gusto estar acá con ustedes. Miren, es una tendencia global. O sea, el balance mundial o la clasificación mundial de Reporteros sin Fronteras esencialmente mide las condiciones para ejercer el libre periodismo en 180 países del mundo a partir de una evaluación de los impactos, los efectos que factores políticos, económicos, sociales, legales y cuestiones de seguridad tienen sobre el día a día, el cotidiano de periodistas y medios. Cuando decimos que hay una baja generalizada del indicador político, esencialmente significa que hay una percepción por parte de los expertos que han contestado la encuesta de que a nivel global, sí, a nivel global, de manera generalizada hay una percepción de que los medios, los periodistas, están más vulnerables o están más sujetos a presiones de parte de estados y actores políticos, aunque no estén en el poder. Creo que es importante mencionar ahí que eso significa, esencialmente, tres cosas, si lo traducimos. La primera es que hay una pérdida de autonomía, de independencia editorial de los medios frente a esa presión. Según, hay una desresponsabilización por parte de los estados en relación a sus obligaciones de proteger y garantizar acceso a la justicia, o sea, de enfrentar la impunidad en crímenes contra periodistas. Y el tercer elemento ahí que se refleja, que se saca de ese estudio, es que hay una instrumentalización por parte de estados y actores políticos de campañas masivas de desinformación y ataques en línea contra la prensa para promover la desconfianza junto a la sociedad del periodismo. Y al promover esa desconfianza, esa desconfianza van a tener beneficios políticos y electorales. No es una coincidencia que estamos saldando de una baja generalizada en el cargo político en un año que está reconocido como uno de los años más, con el mayor número de elecciones en la historia reciente. Claro, bueno, Arteu Romeu no la había presentado, es usted director de Reporteros sin Fronteras para América Latina. Quería preguntarle precisamente por los estados, por estos gobiernos que además se ven en este año electoral, ¿tienen cada vez menos interés quizás en que la población llegue bien informada a estas elecciones o simplemente es desidia? Hay un beneficio político, o sea, electoral. O sea, cada vez más percebemos que el ataque a la prensa, los ataques a la prensa, que la promoción de la desinformación son elementos que tienen, que ganan una centralidad en la estrategia política de esos actores, en el sentido de que eso alimenta la polarización y esos actores que se apropian de esas estrategias, que lanzan de esas estrategias, son los mismos que se benefician de un escenario político polarizado. Entonces, deslegitimar, estigmatizar el trabajo de la prensa significa en alguna medida fragilizar y debilitar el rol de la prensa en su ejercicio de control social sobre el poder y de mediador social. Entonces, cuando esos ataques se intensifican, hay una percepción generalizada que ya no se puede confiar a nadie, y ahí baja el nivel de escrutinio público. Los hechos dejan de ser tan relevantes. Y cuando los hechos dejan de ser tan relevantes, es ahí que los actores más extremistas pueden llegar al poder movilizando las insatisfacciones y frustraciones sociales de manera... Hemos visto eso, por ejemplo, en Argentina, en alguna medida. Argentina es el país del continente americano que tuvo la mayor baja en la clasificación de reporteros y fronteras ese año. En el continente americano, de 26 posiciones pasa la posición 40 a la posición 66. Pero también estamos preocupados con la situación electoral, por ejemplo, que se acerca de México. México tiene elecciones el 2 de junio. México es el país del mundo con el mayor número de periodistas asesinados en los últimos cinco años. Es un desastre de la situación de violencia contra la prensa en México. Y aún así no se habla, no se discute durante la campaña electoral temas como libertad de prensa, políticas públicas para incrementar estrategias de protección y de garantías de acceso a justicia a los periodistas mexicanos. Yo le quería hablar, señor Romeu, de la guerra en Gaza. Por un lado tenemos a Israel, que el Akeneset dio luz verde a ese proyecto de ley que prohibiría al Yashir, así como otros medios internacionales, que contravengan la seguridad nacional de Israel. Por otro lado tenemos a los periodistas gazatíes, que han sido galardonados con ese premio a la libertad de prensa ayer mismo. Le quería preguntar desde Reporteros sin Fronteras, ¿cómo valoran la situación de los medios allí en el frente de guerra, tanto de un lado como del otro? Tuve el honor y la posibilidad de presenciar la entrega del premio Guillermo Cano de UNESCO de libertad de prensa y periodismo la noche de ayer acá en Santiago de Chile, donde se está realizando la conferencia mundial de libertad de prensa, que es una conferencia que realiza anualmente la UNESCO. Y la oportunidad presencial es el momento simbólico de una entrega, un premio a un colectivo. O sea, hay una comunidad periodística, que es la comunidad periodística, que sigue ejerciendo el periodismo en los contextos más duros. O sea, la situación de Gaza, en ningún momento o la historia reciente tenemos un ejemplo en que tan poco tiempo de conflicto armado hubo tantos periodistas muertos. Ya son más de 100 periodistas muertos en Gaza, de los cuales Reporteros sin Fronteras pudo verificar que en al menos 22 casos, 22 periodistas, fueron en ese contexto muertos mientras realizaban su labor en Gaza. Entonces es una catástrofe. Y al final eso conecta con lo que estaba mencionando anteriormente, de un escenario de responsabilización. Quizás ya no de un Estado, pero de la comunidad internacional. Hay resoluciones muy claras a nivel internacional sobre la protección de periodistas en contextos de conflicto armado. Y nada pasó. O sea, el Reporteros sin Fronteras entró con denuncias ante el Tribunal Penal Internacional para que se investiguen esos hechos relacionados a los abusos cometidos por el ejército de Israel en esa región. Entonces es difícil poner en palabras la relevancia y la fuerza y la solidariedad que tenemos con esos periodistas que están dando a conocer una realidad de una masacre de una manera en contextos muy difíciles. Bueno, señor Romeu, para terminar le quería hacer una última pregunta respecto al papel de los Estados en la libertad de prensa. Esta semana en España ha surgido una polémica, después de los últimos hechos políticos acaecidos, sobre la necesidad o no necesidad del Estado de alguna forma de regular esos medios o esas noticias falsas que continuamente están apareciendo. No es un problema de España, es un problema que se está viendo a nivel global. ¿Creen ustedes que deben los Estados regularlo de alguna forma o debemos buscar algún otro tipo de medidas? Pero parece que sí que es cada vez un problema mayor en las democracias. Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. O sea, hoy estamos en un escenario que sí, de una parte, las noticias falsas, las mentiras, la desinformación siempre estuvieron ahí. Y lo que vemos es un cambio de escala, o sea, la escala y la rapidez con que esos tipos de tendencias, de acciones, de desinformación y promoción del odio y de mentiras con fines políticos, electorales, económicos, quizás nunca han sido tan fuertes. Y lo vemos en un escenario en que llegan nuevas tecnologías, o sea, la inteligencia artificial generativa va a incrementar aún más los desafíos en ese sentido, en que las fronteras entre lo que es la real noticia y lo que no es, van a ser cada vez más difíciles para el ciudadano, para las audiencias de entender. Entonces es absolutamente necesario. Quizás creo que podría decir que es un desafío civilizatorio en la misma medida que enfrentar los cambios climáticos. O sea, hay hoy un escenario de desinformación generalizada en el mundo que debe ser enfrentado con regulación democrática, con leyes muy claras que van a limitar en alguna medida de una parte el poder de las plataformas como canales de distribución y diseminación de esas informaciones y de otra parte de promover espacios informacionales más plurales y diversos.